Antes de abrir el marcador ante Porcinos, Marc Briones ante Gerard Romero. El compromiso bien temprano, 28 segundos apenas. Teníamos en el cronómetro y será Gijantes. Esperará su momento y va Illanos. Va Gerard Romero, va Gijantes. Se prepara Romero, pierna derecha. ¡Fuera! Le pegó con mucha potencia Gerard Romero, buscaba la escuadra. Se acaba de salvar del primero. En este saque de esquina para el conjunto de Porcinos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!